¡Que pase el siguiente! Mesoterapia, fisioterapia neurológica, punción seca, terapia miofascial, pilates, prueba de intolerancia alimenticia. Estamos en calle Mar Menor, teléfonos 956-6275-82 y 685-83-85-59. Fisioterapia Atlas, nos preocupamos por tu salud. Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro tiempo de información local. A nuestro Tarifa Noticias de hoy, martes 21 de abril. Comenzamos, como siempre, ofreciéndoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que destacamos de esta jornada de hoy. Dentro titulares. Casi 200 aficionados al senderismo de toda Andalucía recorrerán parte del Frente Litoral de Tarifa en la travesía de resistencia entre dos parques. La prueba se presentaba ayer como un recurso al servicio del turismo. La zona de Puerto Llano congregó el pasado domingo a centenares de vecinos que dan así el pistoletazo de salida a las fiestas de la campiña. No faltaron jinetes, enromeros y ganas de disfrutar de la convivencia en pleno campo. El Aula de Flamenco de Mercedes Alcalá celebró el Día Internacional de la Danza por Anticipado con espectáculo que fue De Falla a las Sevillanas. El montaje reivindica el lenguaje artístico e internacional del baile. Ahora sí, comenzamos. 55 kilómetros de caminata por enclaves únicos del bosque Alcornocal o vistas hacia África. Son las características singulares de la travesía de resistencia entre dos parques. La joya del senderismo andaluz, tal y como la definen sus organizadores, se celebrará el próximo 2 de mayo. Y ayer Tarifa acogía la presentación de una cita que atrae al senderismo andaluz. Rincones con vegetación única, panorámica sobre el estrecho o caminar en medio de la última selva europea. Son algunos de los atractivos que hacen única a la travesía de resistencia entre dos parques. Tras 12 años de convocatoria, sus promotores tienen claro que la fórmula funciona, tanto que se ven obligados a limitar el número de participantes. Y es que la filosofía de disfrutar la naturaleza en su estado puro se mantiene en cada edición. 12 años en la brecha, 12 años con una gran aceptación a nivel de toda Andalucía, lo cual indica dos cosas. Primero, que tenemos dos parques extraordinarios, que la gente está deseando venir y que la organización, es una medalla que nos vamos a poner, la organización es lo suficiente muy buena para mantenernos 12 años en la brecha. Evidentemente nosotros esto no lo podemos hacer solos, tenemos colaboraciones, lógicamente, de los ayuntamientos de los barrios, Tarifa y este año también de Algeciras. La prueba de senderismo que discurre entre los barrios, Algeciras y Tarifa cuenta con el apoyo de los tres ayuntamientos del campo de Gibraltar y la Diputación de Cádiz. Todos arroparon ayer la presentación de una cita que este año se celebra el sábado 2 de mayo con casi 200 inscritos. De esta actividad decir que, bueno, yo creo que el entorno es privilegiado, son tres términos que tienen, como decía, el parque natural, unas vistas maravillosas, aparte la actividad deportiva que tantos asistentes va a tener como siempre, como todas las ediciones. Y bueno, el del Ayuntamiento de los barrios siempre dispuesto a colaborar con los compañeros de Tarifa, con Algeciras y, por supuesto, con la Diputación y con vosotros en la medida de lo posible. O la selva de Europa en este sentido. Y también decir que, en conversaciones que hemos tenido con la Delegación de Montaña, pues también hemos mostrado nuestra sensibilidad a esas rutas, a esos senderos que tenemos, en los que tenemos que seguir invirtiendo en ellos y, en ese sentido, pues desde la Diputación Provincial, a través del IEDT, estamos colaborando y estamos en un mantenimiento de los mismos, que estamos procediendo a la señalización de los distintos senderos, tanto de la parte de Gibraltar como por parte también de la Sierra Norte de la provincia de Cádiz. Y estamos, pues, ese mantenimiento, sino que tiene su programación propia, pero es que aparte nos preocupamos de mantener la señalización de los senderos en nuestra provincia. Y todo ello, pues, como decía al principio, fomentamos la provincia, promocionamos el deporte y hacemos ese turismo deportivo, que se puede decir, porque a través de ellos, pues son muchos los que vienen a participar en esta travesía. Creo que inscritos hay ya sobre 190, con lo cual ya es casi los 200, casi 200, con los cuales, y no solamente van a venir aquí de la provincia, sino que vienen de fuera, con lo cual estamos fomentando turísticamente y proyectando en nuestra provincia del exterior. La edición del 2015 será de nuevo puntuable para la Copa Andaluza de Travesías. Pero lejos de la competición, lo que importa es poner el foco sobre el valor turístico del entorno. El trabajo que realizan, pues, porque es lo menos que se le puede hacer, reconocer este esfuerzo en promocionar nuestra provincia, como muy bien ha dicho el señor diputado Marmolejo, bueno, pues, tenemos mucha riqueza y tenemos que ponerla en valor. Tarifa es el último tramo de un largo recorrido que empieza en los barrios en torno a las 5 de la madrugada y concluye en la zona de La Caleta, con llegada prevista a las 7 de la tarde. Superación, convivencia y disfrute de la naturaleza son valores de una prueba deportiva que ha crecido y se ha consolidado en los últimos años. Así lo destacaba ayer el alcalde en la presentación del cartel. Hay un compañerismo evidentísimo y no hay ningún aspecto competitivo, sino que la participación es el compañerismo, es el buen rollo, es el disfrutar de nuestro paisaje y de nuestras compañías y esos son valores que se echan de menos en otras pruebas, donde nada más que el aspecto competitivo es lo que les interesa. Para mí ha sido una escuela de fair play. También, ¿por qué no decirle que en estos 12 años esta prueba ha evolucionado siempre positivamente y ahora podemos decirlo, tal como lo ha dicho el presidente de la Federación, que es la mejor prueba de travesía que se hace en Andalucía y eso es debido, lógicamente, al cariño, especialmente del Club Quercus, que se está vaciando año tras año en esta prueba y, ¿por qué no?, también de todos los demás agentes colaboradores. Este año nos habéis contado que hay nuevos patrocinadores que están apoyando y colaborando con la prueba, pero yo, este año, permitirme que haga una licencia. Siempre cuando hemos presentado el cartel, Juan nos ha explicado los motivos del cartel y siempre ha habido algún motivo anecdótico de un dibujo o de alguna pieza que nos quería transmitir un mensaje. Este año el mensaje es meridionalmente claro y está ahí detrás del número romano del 12. está una fotografía impresionante del estrecho con el Llebre Musa y con la costa marroquí al fondo. Eso quiere decir que todo lo que tenemos en nuestra travesía es maravilloso, pero que este año se quiera apostar de alguna forma y remarcar la atención por los comentarios, por los apoyos y por las incidencias que estos mismos participantes luego transmiten a los demás. Así que ese es el emplazamiento que hacemos. Tenemos la gran travesía de los parques, de los arconocales y el estrecho, y el día 2 de mayo. En la travesía de resistencia de los parques naturales participan clubes y aficionados al senderismo de largo recorrido de toda la provincia. Conservación para estabilizar y consolidar, nada de recreaciones no documentadas y en todo caso intervenciones reversibles que con el tiempo puedan ser replanteadas. Les hablamos de las claves que han presidido el trabajo de arquitectos, restauradores y arqueólogos en la muralla tarifeña y que ellos mismos las explicaban el pasado viernes en una charla abierta al público. Pedro Gurriarán se rodeó de una parte significativa del equipo para explicar cómo han sido los trabajos de restauración de la muralla este y su adarbe. Blanca García, restauradora junto a Juan Tellez, arqueólogo, la arquitecta Marta Velázquez y el restaurador Carlos Núñez, son los autores de un trabajo colectivo en el que ha intervenido también Alejandro Pérez Malumbres. Todos tenían claro que además de la conservación había que procurar la puesta en valor de un recurso patrimonial. Este proyecto no solo consistía en lo que es la restauración de las estructuras en sí, sino que una parte muy importante de los objetivos que se buscaban era sobre todo hacer visitar la muralla, que quizás es uno de los alicientes que con más ilusión nos hacía enfrentarnos a este proyecto. Es decir, es quizás uno de los atractivos principales desde un punto de vista turístico y patrimonial que tenía Tarifera precisamente poder recorrer sus murallas. Otro criterio fundamental en los cinco meses de trabajo ha sido el respeto a los materiales y formas originales. Se ha huido de recrear lo no documentado. Los nuevos elementos, como barandillas o escalera, se han planteado como opciones reversibles. Es una filosofía distinta de la seguida no hace mucho. El postigo de Santiago, que tanto hemos hablado de él, lo ciega Pedro Navasco en el año 70. Estaba abierto, pero arruinado, pero lo ciega. Este conocido arquitecto, no sabemos por qué y sobre todo no sabemos por qué lo ciega sin dejar ni rastro ni ninguna señal documental, que fue una de las grandes quebraderos de cabeza que tuvimos luego cuando lo hemos podido recuperar. Y además hemos podido identificar distintos elementos que utilizo para coser los muros. Por ejemplo, grapas de acero, que ahora mismo es una cosa que no se utiliza. Intervenir lo menos posible. Intentar atajar los problemas de conservación que había. Atajar patologías, conservar. Pero evidentemente, ni recrear elementos desaparecidos de los que no conocemos su existencia, o lo que se llama hacer pastiche, y sobre todo intentar hacer que toda la intervención hasta cierto punto sea reversible. Es decir, si dentro de 30 años viene uno, lo mismo que ahora no íbamos nosotros con Pedro Navascoel, viene uno y dice, pues Pedro Burguerán hizo esto malo, pienso que esto se hacía con otros criterios, que se puedan desmontar las intervenciones y se puedan hacer de otro modo, porque hay nueva información o porque hay nuevos materiales que se revelan más útiles para lo que son las intervenciones. Los restos originales de pavimento los hemos conservado tal cual y hemos intentado completar lo que faltaba, pues relativamente parecido, pero diferenciando una parte de la nueva de la vieja. Si sabíamos dónde se iban situando cada astillera porque teníamos el arranque, lo podíamos ir comprobando, y en este caso sí podíamos recrear las astilleras que estaban desaparecidas. ¿Por qué? Porque teníamos la señal de dónde estaban las astilleras y sabíamos perfectamente por las que estaban al lado cómo eran. En casos como este sí podemos hacer completar el muro. En caso de que no hubiéramos tenido esa información, no lo hubiéramos hecho. En la charla del pasado viernes nos faltaron alusiones a la localización del antiguo Postigo de Santiago. Nuestro objetivo no era buscar el Postigo de Santiago en ningún caso. Por aquí vamos a pasar tocando nuestro muro y se acabó. Lo que pasa es que nos pasaron fotos, las de la colección López, que aquí se veía en esta zona, en una mancha a principios del siglo XX, nos picó la curiosidad, fuimos donde estaba la mancha en la foto dichosa, quitamos una piedra y la piedra, vimos que la muralla estaba hueca y a partir de ahí pues vino el proceso que lo vamos viendo ahí en la foto. Pedro Navasco se curó en salud y a pesar de cegarlo lo apuntaló. El Postigo estaba apuntalado por dentro. Ahora, el Postigo estaba enterito, por dentro. Solo le faltaba la cara exterior. Más, eran sillares talifales reutilizados, sistemáticamente colocados ahí. Entonces, la recuperación en este caso, lo que yo les digo de no hay que inventar, en este caso es que estaba, lo pedía. Sabíamos cómo era y podíamos recuperarlo. Más, el Postigo en sí era una cosa muy humilde, muy discreta, no tenía un gran arco exterior, era la misma bóveda escalonada, iba hasta afuera y punto. Lo que pasa es que ha pasado a posteridad por lo que ha pasado, porque se toma tarifa a través de este postigo en 1292. Entonces, pues bueno, en este caso el valor histórico sobrepasa al patrimonial y constructivo, ya os digo, este tipo de postiguitos poblarían las murallas, estarían llenos de ellas. El alcalde y concejal de Cultura participó también en el encuentro del pasado viernes. Juan Andrés Gil destacó el intenso trabajo desplegado en un tiempo récord. La historia ha sido una obra espectacularmente bien ejecutada en un tiempo récord y con unos objetivos clarísimos que se ha conseguido al tiempo. Primero era restaurar una parte importante de nuestro patrimonio y lo segundo, darle un uso y una apuesta en valor que nos sirviera para crear una ruta cultural que viene, de alguna forma, a alimentar nuestros deseos de tener cada vez más atractivos de cara a nuestros visitantes y también a nuestros vecinos. Con ese descubrimiento de esas vistas y esa perspectiva de este que no conocíamos mucho, que además, pues como hablamos en la última vez que estuvimos aquí, Hernando del Castillo, que entonces ya fue la primicia, hemos descubierto eso que está llamado a ser un icono de tarifa como es el postivo de Santiago. Tenemos que seguir en ese camino. En este de la red este, especialmente terminando el trozo que nos queda, que está proyectado y que ya está el proyecto y que se acometerá en breve plazo cuando podamos. La siguiente fase de restauración de la muralla comprende el Frente Sur con el tramo situado entre la Torre de los Maderos y el Boquete de Cádiz. Y continuamos ahora en Puerto Llano. Por cuarto año consecutivo ha contado con más peregrinos y sobre todo con más jinetes. La participación de la Asociación de Amigos del Caballo con la presencia de Alfonso Pacheco en la celebración ha sido decisiva. Misa romera en el recinto y muchas familias y grupos de jóvenes disfrutaron de una jornada sin parangón en lo meteorológico. Ofrecemos ahora una información sobre ello y estamos preparando el programa especial con todas las entrevistas completas para próximas jornadas. En Puerto Llano después de llegar y situar a San Isidro hubo misa romera oficiada por el párroco Pedro Durán. Con par de la Eucaristía vamos a pedir a Dios perdón de nuestra falta de nuestros pecados. Unas horas antes fue la salida desde el conocido Santuario de la Luz. ¡Gracias! ¡Gracias! La representación institucional nos faltó entre los fieles peregrinos que se hicieron los más de seis kilómetros de recorrido hasta Puerto Llano. Y ante todo eso deportista y para acompañar a San Isidro que esto es nuestro. Claro. Acostumbrado a andar de todas formas. Sí, acostumbrado. Aparte venimos con Tragarense porque somos ahí del lado del santuario y entonces hemos vivido aquí al lado de cuartos, cuartos. Yo llevo dos años seguidos viniendo. Los primeros años no he venido. Muy bien. El camino es bonito. Sí, aparte el día no se le puede pedir más. Claro que sí. El día está estupendo. Y venimos preparados también para hacer aquí la excursión del campo típico. Sí, aquí, bueno, nos quedaremos en la barra a tomar algo y algo. Ah, muy bien. Y a echar ratito, y a echar ratito ahí con los amigos. Además de la barra con comida tradicional y precios populares, fueron muchos los grupos que optaron por llevar comida a disfrutar de la convivencia. Y vamos de la babocuita aquí para comernos una soletita. Juan Carlos, tú me estabas diciendo que tú no sabías cómo encender la candela, pero yo te he visto ahí y yo creo que tú sí sabes. Tú me tienes que contar a mí cómo se prende y cuándo es el momento idóneo para allá la carne. Es que esto nos ha olvidado los de encender. Y hemos recogido aquí un trozo de tuna vieja. Una vieja seca para que arda, ¿no? Y carbón, carbón que habéis puesto antes ahí en la base. Sí. ¿Y qué trae para echarle la candela? ¿Qué le va a echar? ¿Qué carne hay? Pinsito, churrasco, de pollo, zuleta. ¿Cocino jabato qué es? Jabalí. Jabalí, ¿no? La carne jabalí está buena, ¿eh? Muy buena. ¿Poca pringue? Poca pringue y a tostona. ¿Y chorizo? Chorizo también traemos ahí. A ver si nos vamos a poner mal o después vamos a terminar, ¿no? Tú estás invitada, tú estás invitada con nosotros. Ah, mira, ya he sacado algo, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias, os he echado ahora muchísimo fuego. Gracias. Vecinos de Puerto Llano en su mayoría y personas mayores que recuerdan tiempos pasados. Pues sí, me gusta mucho de venir aquí porque mi madre es de esta zona y me encanta, yo soy muy tarifeña. Pero, ¿y dónde vive ahora? ¿Ella no vive aquí? No, vivo en Algeciras, pero yo vengo mucho por aquí andando desde Algeciras, ayer vinimos precisamente hasta la Virgen de la Luz. Venimos todos los años en promesa. ¿Es de la familia de Pedro entonces? Sí, sobrina, mi madre hermana de Pedro, la hermana mayor. Estamos viendo aquí como la familia Pedro se está acoplando para pasar el día aquí. Exacto. ¿Qué le han traído de comer? ¿Tortillas? No, no había nada. ¿Por qué le han traído? ¿Sabes que le han traído? No, no había nada. A ver esta gente lo que traen. A ver lo que traen. Lo mismo traen carne y mechada, es que no han abierto los bolsos todavía, pero verás lo que traen. Es que ellos son una familia muy grande. Mira, ellos eran 10 hermanos y vienen muchos por aquí, faltan dos nada más. ¿La madre de Beli cómo se llamaba? Paca. Se llama Paca, que hoy no ha venido porque hoy no se encontraba muy bien, cumplió 87 años. Francisca. Pedro, ¿se acuerda de los hermanos, eh? Pedro. A ver. Muy bien. Francisca tiene 87 y Pedro. ¿Yo? Sí, ¿cuántos tiene? 81. 81. Todavía me tiene que decir que va a comer hoy, Pedro, porque usted seguro que ha pedido algo para que le pongan, ¿no? A ver, no, pero que trae algo sabrá lo que es que se trae al campo, tortillas, carne, filete empanado. Traen tortilla, ensalada de pimiento, filetes empanados, pimientos fritos, todo lo que se trae. Alcalde y concejales tienen claro que este tipo de celebraciones son un atractivo turístico. Además, forman parte de la vida tradicional de los hombres y mujeres del campo. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los caballistas del campo de libertad, diremos, porque el campo de libertad va a ser una concentración provincial, a nivel provincial, la que vamos a hacer en Tarifa el próximo día 2 de mayo. Y desde aquí hacemos este llamamiento a todos los caballistas de toda la comarca y del campo de libertad y de la provincia. El recinto está ya totalmente preparado, tenemos las carpas montadas, tenemos todo ya preparado para esa cita tan importante como va a ser el día 2 de mayo. Y aquí también, en esta romería, que tenemos una afluencia de caballistas que es grande. También como estamos en la primera romería que hay en Tarifa, pues claro, ha acudido todo el mundo y este año es un éxito, la romería va a ser un éxito aquí, que hay más de 70 caballos lo que hay aquí hoy en la romería. Es fundamental las tradiciones y en un municipio como Tarifa, turísticamente, es que ya aquí en la romería de Portollano ya hay gente que no son ciudadanos españoles. O sea, algunos que residen aquí, que justo es una de las zonas donde menos extranjeros residen, porque podemos hablar de otras zonas donde residen muchísimos más, como es La Peña, como puede ser Betis o otras zonas de Tarifa donde residen ya muchos extranjeros, pero la gente le gusta porque esto es algo típico, algo nuestro, algo diferente. Es algo autóctono, es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, tener una romería como la de hoy, donde ya estamos pensando que vamos a tener que poner húmbro como en la cabalgata por la cantidad de caballos que han venido hoy, de organizarla incluso ya de otra manera, mucho más, digamos, más representativa para ver que la gente se motive. Oye, pues llevo yendo cinco años, diez años. La verdad que a mí este año me ha sorprendido mucho la romería. Ha venido mucha gente andando, pero ha venido muchísimos jinetes, muchísimos caballos, ¿no? Todos los vecinos de Portollano, del Santuario, de Las Caruelas, de La Ahumada, de Salada Vieja, lo acogieron con muchísimo ánimo y dijeron, sí, nos gusta, queremos hacer la romería de Portollano, vamos a hacer una cita y todos vamos a estar allí en familia, vamos a disfrutar y vamos a sentirnos orgullosos de ser tarifeños de esta manera, tarifeños del campo. Cuatro años después, cuando acaba la aleatura, vemos que el resultado no podía ser más positivo. Año tras año se duplica el número de jinetes, el número de visitantes y vemos con muchísima satisfacción como aquella oferta que nació lógicamente del ayuntamiento con la hermandad de la Virgen de la Luz que nos cede de forma generosa el San Isidro de Labrador, pues ha fructificado, ha crecido y hoy en día tenemos ya una fiesta con personalidad propia, con muchísimos participantes, muchísimos jinetes y la verdad que la satisfacción no puede ser más grande. Ahora, hay que marcar un rumbo para el futuro que no puede ser otro en el que seguir creciendo, el seguir sintiéndonos orgullosos de ser tarifeños del campo o camperos como siempre nos hemos llamado y de la mejor manera es continuar con nuestro proyecto para los próximos cuatro años que en esta zona está claro que aparte de la atención del ayuntamiento en todas las áreas, el mismo a los vecinos del campo, está también, no, este encuentro anual para vernos, para disfrutar de nuestra identidad y para sentirnos tarifeños de esta forma tan peculiar que es la de los camperos, la de la forma del campo. Yo estoy muy orgulloso, quiero además felicitar de gran manera tanto al delegado municipal a Luis Gil que lo está haciendo fantásticamente bien como por supuesto al delegado de fiestas a José Antonio Santos y al delegado de Montes José María González porque el trabajo conjunto de todos está haciendo que esta fiesta sea posible. Era una fiesta difícil, un diseño complicado pero está creciendo y demostrando que podemos hacerlo en cualquier sitio, podemos hacerlo donde hay una necesidad social que detectamos hace cuatro años y que ya hoy nadie piensa en ello porque lógicamente llega abril y hay una cita anual que empieza ese calendario festivo de tarifas y este año como hace cuatro años empieza en la romería de Puerto Llano. Ya lo hemos visto, ha venido muchísima gente a caballo, muchísima gente andando y bueno, hay una cantidad de gente bastante buena es lo que toca y bueno, ya había que ponerse porque hay muchísima gente y los camareros y se le una mano. Pero bueno, te dará tiempo de disfrutar un poco, ¿no? Sí, sí, vamos a disfrutar todo lo que se pueda, además hoy está el día muy bueno y bueno, yo creo que sí, vamos a disfrutar todo lo que se pueda. Siguió la fiesta hasta bien tarde y el día de romería transcurrió según lo preparado. En próximas ediciones haremos entrega de un suplemento con imágenes del ambiente y todos los testimonios. Y seguimos en la romería porque mención especial merecen las declaraciones de Alfonso Pacheco, hermano mayor de la hermandad de la patrona. Y es que Pacheco recordó que sigue en su cargo con una prórroga concedida por el obispado para asumir el final de un mandato que ha estado cargado de proyectos cruciales. Alfonso Pacheco, hermano mayor de la hermandad de la Virgen de la Luz, ha cumplido con su cometido durante ocho largos años. Estuvo en la romería de Puerto Llano y adelantó que debe marcharse para cumplir con los estatutos de la hermandad. Eso sí, no quiere hacerlo sin culminar todo su programa, proyectos que deben terminar, según dijo, con la apertura de la casa de hermandad. A cada momento que vivo este año veo que este año será el último año que yo, como hermano mayor de la Virgen de la Luz, venga a esta romería. Por supuesto, mientras pueda vendré, pero en otro... Me tengo que ir por obligación porque los estatutos lo mandan así y he cumplido las dos legislaturas y de hecho ahora mismo estoy disfrutando de una prórroga que solicité al secretariado diocesano para poder terminar el proyecto que tenemos en mente, vamos, que está casi realizado, que es lo de la casa hermandad y con esto voy a terminar y además de la hermandad me voy a ir muy satisfecho porque he cumplido con lo que dije en un principio y quizás con crece porque se hayan hecho quizás cosas de las que no me había prometido y había que salir al paso y hacerlas también. Su despedida se hace con satisfacción porque se han asumido reformas cruciales para la pervivencia y la salud de la hermandad de la patrona. Ha pedido prórroga en su cargo y ésta cumplirá en breve. Pronto habrá convocatoria para elecciones de este colectivo. Pues seguimos y lo hacemos con esta información que nos llega en formato breve. Son los casi 8.000 boletos de lotería ilegal que la policía adscrita a la Junta de Andalucía intervino ayer en la zona de Facinas. Pertenecen a Horda, la Organización Regional de Discapacitados de Andalucía, un colectivo que carece de autorización expresa para celebrar sorteos paralelos a los de la ONCE. Ya en febrero de 2010, la misma policía adscrita a la Junta desmanteló esta venta ilícita y se abrieron diligencias previas contra el colectivo en la zona del campo de Gibraltar. Pero ayer se volvían a intervenir 7.580 boletos. Desde Facinas iban a ser distribuidos entre 17 vendedores de localidades cercanas como la propia Tarifa, Zahara y Barbato. Y la última información de hoy nos llega con la danza y el montaje que el Aula Municipal de Flamenco de Mercedes Alcalá presentó el pasado viernes en el Alameda del amor brujo de Falla al fandango de Huelva pasando por las Sevillanas. Todo para rendir tributo por anticipado al baile como expresión artística en el Día Internacional de este género. El Día Internacional de la Danza se celebra cada 26 de abril en todos los rincones del planeta. La idea es llamar la atención sobre una expresión artística que nació con el hombre y que es reflejo de costumbres y culturas. El baile por sevillanas pero también los fandangos de Huelva son ejemplos de una danza tradicional que ha buscado aliados en el paso del tiempo para seguir cautivando a quienes se acercan a la danza. No te quitan así No te quitan ni encargueras No te quitan así de un señor que tanto fue y era un señor que fuera donde la donde tenía vení y aquí ya le pasó ni niña niña ¡Gracias! No es una disciplina fácil. La danza comprende coordinación, ritmo y compás en cada una de sus variadas manifestaciones. Por eso, mejor si desde pequeño se empieza a disfrutar de sus beneficios, como ellas que se han dejado conquistar y conquistan con el embrujo de la danza. ¡Gracias! Con el amor brujo de Falla y esta danza del fuego, finalizó el pasado viernes el montaje especial del aula municipal que dirige Mercedes Alcalá. El objetivo era seguir estimulando el aprendizaje de una disciplina artística que no tiene fronteras y llega a todos los públicos. Sobre todo si se baila con el sentimiento y la pasión que le pone el alumnado tarifeño. ¡Gracias! 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 El homenaje a la danza reunió también sobre el escenario del Teatro Alameda a la compañía Duende con la propia Mercedes Alcalá marcando ritmo. A esta hora de la noche nos vamos a por unos anuncios publicitarios y a la vuelta conocemos la pizarra informativa. Enseguida estamos de vuelta aquí en Tarifa Noticias. Es tiempo de pintar la casa y por eso en Pinturas Tu Color, Macu, tenemos todo lo necesario para preparar tu hogar. Somos especialistas en pinturas para interior y exterior y te hacemos el color que elijas al instante. Disponemos de tratamientos anti-moo y anti-humedades, papeles pintados, morteros, vinilos, a los mejores precios. Además tenemos esta sensacional oferta para ti. Bidón de pintura Banamad Extra antes 51 euros, ahora solo 40,90 y de un 15% de descuento en toda la línea profesional. Oferta válida hasta final de abril. Pinturas Tu Color, Macu, calle Iturriano, Brasil 7, teléfono 956-62-70-17. En Pinturas Mácula, calidad de siempre, ahora al mejor precio. Parafarmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Parafarmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64. Teléfono 655-05-9482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. En Tarifa Natural somos pioneros en venta al por mayor de frutas y verduras convencionales y ecológicas de toda Andalucía, especias y condimentos, aceitunas y encurtidos, alimentación ecológica y sana, aceites vírgenes ecológicos, fundado en el año 2008. Y en Casa Santiberi somos pioneros en herboristería, alimentos naturales, dietéticos y ecológicos, fundada en el año 1983. Además disponemos de servicio de consultas de naturopatía y nuevas terapias naturales. Infórmate y pide cita en Casa Santiberi. Tarifa Natural, en el polígono de la Vega, nave 708 y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. En Pinturas Ortiz seguimos creciendo para ti. Abrimos nuestra nueva tienda con más de 200 metros cuadrados dedicados a una amplia gama de pinturas y complementos. Como siempre, en Pinturas Ortiz nuestra máxima es darte el mejor servicio con facilidad de aparcamiento, con nuestro asesoramiento personalizado y siempre con la mejor relación calidad-precio. Disponemos de una zona exclusiva dedicada a la decoración de interiores y exteriores, aprovecha nuestra superoferta de apertura, bidón de pintura plástica Blattem por solo 13,90 euros. No lo dudes y ven a vernos. Te esperamos en el polígono de la Vega, frente a la gasolinera Winfuel y en nuestra tienda de siempre en la Avenida de Andalucía. Confía en Pinturas Ortiz. En Clínica Dental del Estrecho cuidamos de tu salud bucal, realizamos ortodoncias y mejoramos tu estética dental. Más de 20 años de experiencia en el sector odontológico nos avalan, ofreciéndote siempre la máxima calidad en nuestros tratamientos. Además, en Clínica Dental del Estrecho disponemos de servicio de protésico dental y financiamos tus tratamientos. Pide tu cita en el teléfono 956-68-2088. En Clínica Dental del Estrecho tu salud bucal es lo más importante. En Rosa Gabriel cambiamos para seguir ofreciéndote lo mejor en ropa de hogar, ropa para mujer, ropa interior, hostelería, puericultura. Estas son nuestras novedades de esta semana. Porque en Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en nuestra tienda del Mercado de Abastos, en nuestro horario habitual, de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde y las 24 horas del día en nuestra página web www.rosagabriel.com Ya ha llegado la nueva gama de cosmética ecológica, rosa de Bulgaria con retinol y vitaminas A y B y las cremas de aloe vera y oliva, enriquecidas con ácido hialurónico, manteca de karité y aceite de argán. La gama ecológica de equivalenza, respetuosa con tu piel y el medio ambiente. Y no olvides traer tus frascos vacíos con ahorro de un euro por recarga, equivalenza, la marca blanca del perfume, en batalla del salado, en tarifa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Desaparece el levante mañana miércoles. Es el dato más destacado de la previsión de la Agencia Estatal que apunta al descenso y al cambio de dirección. A partir de la madrugada de mañana, los vientos girarán a componente nordeste, con máximas flojas de apenas 10 kilómetros. De nubes previstas para primeras horas, podrían dejar algunas lluvias, pero a partir del mediodía, el riesgo desciende. El tiempo.es apunta también al predominio de nubes con cielos cubiertos que ya por la tarde podrían dar paso a intervalos nubosos. Los termómetros se moverán entre los 20 y los 14 grados. Los vientos rolarán del este al nordeste, pero apenas se notarán. Según Wingurú, la de mañana será una jornada en calma con máximas que no superarán los 18 kilómetros por hora. A continuación, les ofrecemos el horario de las mareas para mañana, el número premiado en el sorteo de la 11 y la farmacia de guardia para esta noche en tarifa. La de mañana será una jornada en calma La de mañana será una jornada en calma Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y de vuelta tras la pizarra informativa, momento de repasar los titulares. Estos que nos acompañaron en este día de hoy, martes 21 de abril. Casi 200 aficionados al senderismo de toda Andalucía recorrerán parte del Frente Litoral de Tarifa en la travesía de resistencia entre dos parques. La prueba se presentaba ayer como un recurso al servicio del turismo. La zona de Puerto Llano congregó el pasado domingo a centenares de vecinos que dan así el pistoletazo de salida a las fiestas de la campiña. No faltaron jinetes, enromeros y ganas de disfrutar de la convivencia en pleno campo. El Aula de Flamenco de Mercedes Alcalá celebró el Día Internacional de la Danza por Anticipado con espectáculo que fue De Falla a las Sevillanas. El montaje reivindica el lenguaje artístico e internacional del baile. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy, martes. Nosotros nos vamos, volveremos con todos ustedes mañana aproximadamente a las 9 y 30 de la noche y justo después del espacio 15 y en forma. No se lo pierdan, volveremos mañana a continuación y si siguen con nosotros pueden disfrutar de CineRTVT. Lo dicho, mañana más aquí en Televisión Tarifa. Buenas noches, hasta mañana. No pongas tu salud en manos de cualquiera. Visita al fisioterapeuta, fisioterapia Atlas, radiofrecuencia en fisioterapia y estética, mesoterapia, fisioterapia neurológica, punción seca, terapia miofascial, pilates, prueba de intolerancia alimenticia. Estamos en calle Mar Menor, teléfonos 956-627582 y 685-8385-59. Fisioterapia Atlas, nos preocupamos por tu salud. Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.